Vamos a ver, esta función me dice que determine los valores de Ebiceza yendo por la función es continuo. Vamos a ver, si es continuo, el límite de 0 por la izquierda, que sería sustituir el 0 aquí, C, tiene que ser igual, va a sustituir el 0 aquí, sería el 0. No vale. No vale. Entonces, ¿de qué es continuo que en Salma 100 puede sacar? Ninguna. Ninguna? O sea que no lo van para engañarte. Claro, si no lo respares, no lo es para calentar. Te engañan mil menos. Tiene un máximo en x igual a menos 1. Tengo la derivada. Tengo la derivada. Y tiene un máximo en x igual a menos 1. La que es el último de menos 1 es 0. El último de menos 1 sería menos 2 más 2 igual a 0. Y la recta normal, la gráfica de la función de x igual a menos 2 es x más 2 igual a 0. De aquí queda que y es menos x partido 2. O sea que la pendiente de la recta normal es menos 1 menos. Por tanto, la pendiente de la recta normal es menos 1 partido menos 1 medio, que es 2. Y lo que me están diciendo es que f' de menos 2 es menos 2. Menos 2. Aquí. Menos 4 a la madre. Igual a 2. Muy bien. Después de ahí vamos a sacar la A y la B, ok? De mucha complicación. Y ahora, el esfuerzo de saca la fe. Vamos a ver, cuando me dan... No, pero no me dicen más nada. Es que no va a tener tu razón. Pero es que no. La C se te va. No es igual a la... Pero se confía en que la C no tenga que hablar. Porque se pueda hablar cualquier cosa. Porque sea imposible. No, no, no. 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 Que no, que no. Que ya está. Vamos a ver. Para que sea continuo. Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar. Para que sea continuo. Vamos a pensarlo así. El límite. Cuando x tiende a cero por la izquierda. De f de x. Tiene que ser igual límite. Cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. Pero por la izquierda es fácil. ¿Vale? Pero el límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. No lo has pensado bien. Esto sería x por logaritmo de periodo de x. Pero sé tú que no existe. ¿Eh? Que no existe. 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 No existe determinación. Y este límite no sé si lo consuevo en el otro lado. No. ¿Tú ves que esto es? Lo veras. Si haces lo que dan ahora. Ahora haces lo que. Ya bueno tenemos que terminar la definición. Que no veas lo que sabes. ¿Pero lo que tenemos no queriendo de x es 1 partido de x? Y la derivada de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado. Este límite le gusta mucho ponerlo a la g. ¿Con qué límite más va a ser con la izquierda? Entonces, si tú multiplicas en cruz, yo escribo hasta así, porque hay mucha gente que le cuesta verlo. Me daría x cuadrado o menos x cuadrado partido de x. Es menos x. ¿Vale? Y el límite le vuelve incendio a cero. Así que este tiene que valer cero. Entonces pone cero por izquierda cero. Porque se dividió el cero aquí. Y por la derecha, es por la óptica, y me quedo menos x. Que es cero, así que c tiene que ser cero. ¿La terminación primera es infinito por infinito? No. No. Cero. Por cero. No, cero por infinito. Cero por infinito. Cero por infinito en el determinación. Y aquí está el truco básico y fundamental del ámbito. Hasta la dirección. Si no lo has visto antes, te lo pones en un examen y te queda cuadrado. Claro, lo acabo de... Te queda cuadrado. A no ser que haya hecho mucho y ya tenga oción súper dotada. Pero como nosotros somos súper dotada de cintura para abajo nada más. Gracias. Gracias. Gracias.